La Rueda de la Maravilla La Rueda de la Maravilla Y esta es una película que no les va a defraudar Para empezar Quiero las impresiones tuyas Lucho Acabamos de ver la película Bueno Martín Buenas amigos de Nagenda.pe ¿Qué tal? Como tú bien dices, basta con mencionar El nombre de la persona Que ha escrito y dirigido esta película Que no es otro que el genio de Woody Allen Es una película que lleva Toda su marca, toda su firma Definitivamente no es una película que va a decepcionar Sino todo lo contrario A mí me parece una película extraordinaria Donde se pinta de cuerpo entero Lo que es el drama humano Lo que es la Vamos a decir, la tragedia humana El drama y la tragedia humana La Vivencia de cada personaje La intensidad con el que narra Woody Allen presenta El yo interno de cada personaje Tanto Jim Bellucci En su papel Como Case Wheatley Y Justin Timberlake Que realmente Cada día me sorprende más Como actor Y ahora entiendo Después de ver esta película Yo había visto a Justin Timberlake Actuando en Otras películas Anteriores a estas Pero ahora que Woody Allen Ha puesto su confianza en él Entiendo por qué No solamente es un gran cantante Sino es una persona que Promete como actor realmente La película tiene todos los elementos Que normalmente están en las películas de Allen Que es el desencanto Esos amores obsesivos Y otra cosa Y el valor añadido Que él cuenta con El apoyo de Victorio Estoraro Victorio Estoraro Les voy a contar un poco amigos Es uno de los grandes Directores de fotografía De este siglo Uno de los grandes genios Él trabajó Él hizo la fotografía Del último tango en París Porque trabajó con Bertolucci Mucho tiempo Le hizo la fotografía también A Francis Ford Coppola En Apocalipsis ahora También con Warren Beatty ¿Se acuerdan? En Dick Tracy O sea, él maneja mucho La psicología del color O sea, es un tipo que Es un convencido pleno De que el color Influye en las emociones Nuevamente trabaja con Woody Allen Y la película Como ustedes habrán podido notar A lo largo del metraje Yo iba soltando las tonalidades De color Diciendo está el azulado Está el dorado presente Porque de esa manera El espectador lo lleva Como una montaña rusa De emociones Y la película Asociada A las buenas actuaciones Da un producto Pues encantador ¿No? Sí, definitivamente La fotografía es excelente Y como tú dices El juego de los colores Es algo extraordinario O sea Le ponen el color adecuado Al estado de ánimo O al momento Que se va a suceder Cuando hay una discusión O cuando hay un Vamos a decir Cuando uno de los personajes Va a explotar Le ponen el color adecuado Y esto va perfectamente De la mano Con las tonalidades propias De una feria de diversiones De un parque de diversiones Porque esta película Es ambientada En los años 50 Y totalmente ambientada En Coney Island Que es un parque de diversiones Que está a orillas De una playa En Brooklyn Y definitivamente Ese juego de colores Y de fotografía Le dan a la película Un tinte especial Y como tú dices Pues el juego Que hace Woody Allen Con las emociones El sentir De cada personaje Es extraordinario O sea Es una película Muy muy recomendable Y es una película Que no va a decepcionar En ningún momento O sea Tú no sabes Cual va a ser el desenlace Te puedes imaginar Muchas cosas Pero realmente Woody Allen Una vez más Muestra El genio ¿No? Plasmado En la pantalla Definitivamente Todo gira En torno En torno A la relación De un personaje Que es el personaje De Ginny Que está interpretado Por Kate Winslet Y alrededor de ella No todos los demás Personajes Hacen un sinfín De cosas Suceden En unas situaciones Que verdaderamente El espectador No va a quedar decepcionado Nosotros Aplaudimos Que Star Films Haya rescatado Esta película En varios países De la región Ya se estrenó Pensábamos Que iba a pasar Lo mismo La película Iba a tener La misma suerte Que Café Society Felizmente Star Films No 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 Este Rescató La película Y creo que ustedes Deben apurarse A verla Porque es una película De gran disfrute Y como le digo Es un verdadero Acontecimiento En nuestras salas Locales Y no solo eso Martín Sino que Tú acabas De mencionar Algo Que la película Gira en torno Al personaje De Ginny Que es Kate Weasley Pero tranquilamente Tú puedes Enfocarlo De otra manera Y eso es lo que Le da ese Amplio espectro A la película Tranquilamente La película Puede girar Alrededor del papel De Jim Bellucci O de Justin Timberlake ¿No? O sea Todos los personajes En este caso Creo que no hay Actores secundarios Todos son protagónicos Todos hacen un papel Protagónico ¿No? Hacen un papel Protagónico Y tú puedes hacer Girar la historia En torno a quien quieras Y la puedes enfocar Del ángulo De quien quieras ¿No? Cualquiera de los personajes Puede ser Para ti Protagónico Y no desentona En ningún momento Y el papel Protagónico Ya te digo En este caso Bueno Por lógica Recae en Kate Winslet Pero puede ser Cualquiera de ellos Que haga el papel Protagónico Porque la historia Se conjuga Y gira de tal manera Alrededor de todos Que es Por un momento Tú te olvidas Quien está protagonizando La historia Porque cada uno Tiene su propia historia En lo particular Yo le voy a poner Ocho puntos a la película Luz verde Obviamente Es un deleite Encontrarse con Woody Allen Cada año Y hacerlo en la pantalla gigante Es un disfrute Que no tiene nombre La verdad Coincido contigo Martín Definitivamente Luz verde No se le puede dar Otro calificativo Y ocho puntos Me parece una puntuación perfecta Y coincido contigo Yo también le doy Ocho puntos Amigos en Agenda.pe A ver la película Ya se encuentra en salas No se le puede dar No se le puede dar